No, 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 no. Muy bien, ya lo estoy invitando otra vez ya a la segunda parte, esta es la segunda parte, bienvenidos a la segunda parte, la revancha, porque ese gol que no es posible, que me haya perdido, no puede ser, no puede ser pinche alejando, no puede ser. Vende a jugar, pico. Tendí a jugar Mira quien habla, que le he ganado al anterior partido 3-0 Que pena que no lo grabaste No hay pruebas Y el otro que todavía me patee a la de Torquero A esta si, a esta si toque Eso fue épico, caracha, espero que pase otra vez Para blooper también Hasta que blooper total No, yo soy rojito Yo quería ser el bicho Amistoso online Revancha debería decir Revancha Yo le voy a poner revancha ahí, revancha Resaltado en rojo En sangre, rojo sangre Vas a morir Te voy a meter 50-0 Vas a ver, no se como lo va a hacer 50-0 A 30 dólares a que no me ganas 50-0 ¿Cuánto? 30 dólares 30 dólares ¿Por qué exactamente 30 dólares? No, no No, no, después yo te cuento por qué Hola, hola, ¿cómo les va Fernando? Para un lado de Mario Alberto, bienvenido a este encuentro mi caso ¿Cómo está la jornada corta? Ah, madre lluvia, a mí no me gusta jugar en lluvia Empiezo Revancha Me diste verga No Corre, bitch Corre ¿Qué dios No No Que chupan No No ¡No! ¡No, no! Es penal No es posible Molo No, no Es posible Era penal Esa mamá Me hizo caer ¡Vamos! ¡Vamos! Yo lo veo el más laje esta cosa ¡No se cae! ¡Ah! ¿Qué? ¿Ya que uso? ¡Ahhh! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ay! Ya la salvó la excusa ¡POR TU UNA INTERVENCIÓN! ¡PINCHE! Si, yo voy, yo ya píganme, yo te hago Soy delantero, estamos así que ¡No! ¡Ahí perdiendo la posición de la pelota! ¡Ah! ¡Ah! Tienes más pique, pero no eres pique ¡Pues aquí! ¡Ah no! ¡Ah! ¡Oye será falta! ¡Ah! ¡Se acerca zona de ataque! ¡Ah! 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 ¡Se reviva el jugador! ¡No! ¡Fácil a la mano de tranquilo! ¡Toma, bitch! Agarra la pinche y el que esté ahí ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué fabuleada total! ¡Caracho! ¡Ven acá! ¡No! ¡Agárrala! ¡La posibilidad de generar algo! ¡Ay! ¡Qué mamá! ¡Quítate! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡No! ¡Yo sé que escapó! ¡Es gol! ¡No! 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 ¡Ese gol fue fácil ya! ¡Todo simple! ¡Ah! ¡Recibe! ¡Yoruck! ¡ mnie sea salvo! ¡Argalá! No! ¡No! ¡El árbitro había conseguido la ventaja ! pero termina parando la jugada caracho Con la puza de pinche rico Bien, buena barrida Corre ¡Ah, pe! ¡Ah! ¡Oh, esto! Rápidamente, devuelve la pelota ¡Ay, qué mamada! No puedo hacer el adelantado, eh ¡Ay, no! ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Qué maldita ese jugador! Se las quita todita ¡No, corre, 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 corre! ¡Túya, tuya, tuya, pinche! Por ahora se imponen los de atrás Descansa, descanse ahí ¡No, qué hace el pelotudo! ¡Así los regalitos los van a recibir siempre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡1 a 0, caracho! Ahora sí te gano en el segundo tiempo, caracho ¿Qué sería que me metas a gol? ¡Qué, qué, qué, qué! Vamos a la siguiente ¡Ya, sacas tu oro! ¡Ha comenzado la segunda parte del partido! ¡No, es que se me lajea el pinche juego a mí! ¡Tiene una ventaja ahí! Lleva la pelota a zona de peligro ¡Está mal, quítate tú, idiota! ¡No! ¡Puta de que brinda mi defensa! ¡Pelota afuera! ¡Cortler! ¡Tiro! ¡Tiro de esquina con la loca! ¡Con la loca! ¡Sing out! ¡No! ¡No, qué haces! ¡Qué haces, qué haces! Oye, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres? Es mi Messi, mi Messi andino ¡Toma, bitch! ¡Puta, qué adelantada haces tú ahí! ¡Oh, oh, oh! ¡Puta, qué! ¡Me lo volaste de tu madre ahí! ¡Toma, es un poco controlado! ¡Ay! ¡No! ¡Impresionante lo de este arquero! ¡Se ha quedado con el balón! ¡Claro! ¡Ya lo compró! ¡No quedó! ¡Quítate! ¡Ay, ay! ¡Qué fue eso! ¡Ay! ¡Me estaba desgriniendo ahí! ¡Ay! ¡Chocumare! ¡Ya perdiste! ¡Qué tira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué atrasado! ¡Qué maldito el arquero ese! ¡Un catch! ¡Me casi mete catch, ¿no? ¡Mierde la posesión de la pelota! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué, puta madre! ¡Qué museo que eres pasando ahí! ¿Qué te crees? ¡El Barcelona! ¡Para hacer daño! ¡Pleas! ¡Cuenta con apoyo! ¡Pleas! 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 ¡2-0! ¡Muere! ¡Me muere! ¡Pleas! ¡No! ¡Me muere! ¡Se le han robado fácil! ¡Uy! ¡Ya! ¡Salió el normal ahí! ¡También se te ocurre patear desde ahí! ¡Ahora es el Sepulver! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cambio de la posesión del balón! ¡Cacho! ¡Oh! ¡Pleas! ¡Mierde! ¡No me lo volé! Me dije que me lo volé ¡Muele! ¡Oye! Me iba a agarrar el fútbol contigo ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Muy bien! Porque lo botaste hasta de otro mundo Ahorita lo voy a colgar Basta ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? Puta madre ¡Oye! ¡Me chocó! Todavía fui mano ahí No cubramos nada ¡Ah! ¡Gol! 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 ¡No! 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 ¡Madre! ¡No! ¡No! ¡No pensé nada! ¡No! 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 ¡Muy bien por la defensa! ¡Está bonito eso! ¡Ah! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Gol, la entrada! ¡No eres voley! ¡Pero maté a tu jugador! ¿Qué? ¡Ah! ¡Terminaba grande! No, no, no Has activado el hack ¿Qué es hack, güey? ¡No mames! Tu jugador es volado Tengo que volado, no sé qué estarás viendo tú Ya, revancha, revancha brutal, ya, ahorita mismo Revancha total Eh, pues, a todos lados Ya La tercera la vencida Ya, vamos de frente nomás, ya, vamos de frente Esta es la tercera parte, así que nos vemos en la tercera parte ¡Chao!